Flow Factory, Artillery Que vaya y que venga, que no se detenga Si están pelados, vamos a tirarle al nene Si están apagados, vamos a tirarle al nene Pa' que te pegue, pa' que te pegue Que vaya y que venga, que no se detenga Si no tienen pauta, vamos a tirarle al nene Si no suenan, vamos a tirarle al nene Pa' que te pegue, pa' que te pegue Yo siempre, yo en los viejos, al mar ni mucho que venche No conozco a tu mujer, no ve ni elok ni el French Uno más que trata y de nuevo se queda en cero Tranquilo, que yo no frecuento a los puteros Sabes que a mí nadie paga, me paga las cuentas A mí a tu mujer es la que paga la renta Desde que nací, siempre está un listo Party, va a vender más calendario que tu disco Soy el mejor, por eso insisto Canto, autor, productor, ejecutivo de mi disco Pero sabe que estos temas sientan el actor Cuidado que soy el diablo, sientan el calor Yo soy cantante, compositor Productor, productor, ahora también soy actor La muerte del mercado ayer Me dijo que te quedaba poquito Que lo mejor que hiciste fue Coge el pon y tira el chamacito Por ellos hay un montón que tiran de lejos Yo solo cobro más que su grupito pendejo Dios me ha dado mucho, por eso ni me quejo Le pasé por lao, no me vieron ni el reflejo Volvió el nene, lírica al experto Cuidado que ambos no se me cocotan los conciertos Tú sabes que el nene seguía Yo no lleno tos sin regalar mucha taquilla Los locos no comprenden que esos discos no venden Que tequillos de cabrón no entienden Por eso se cogotan, sus carreras rebotan Me ven triunfal y se alborotan Ahora tú me odian Si yo soy un ogro envidioso Ustedes no cobran lo que yo cobro No es igual nuestro precio en tarima Me cobro más que tú, me sobran treinta pesos por encima Poco a poco saboreando la cima Yo soy el mejor, o sea, estoy por encima De todos ustedes, tienen oído las paredes Que me tiran la mala por ser diferente ustedes Cuido mujeres, que el ruido no te salga caro Que te salga en tu vagina un elemento raro Yo no fallo cuando disparo Colegas, joden conmigo y la pagará muy caro A ti y yo estamos claros, así que no te metas Soy más que una estrella, yo soy un cometa Diablo, ¿por qué tú no te aquietas? Y si soy un nene teta, ¿por qué me reta? Usa presión callejera, pa' ver si me defeca Si soy un nene teta, ¿por qué me reta? Con la agua pestas, me aliento siempre, está aquí Mejor tú, chupate una paleta de Listerine Combinación de pestes, pasto, comida y boca Todo el mundo aquí no sabe que a ti te apesta la boca No es mi problema, no me importa ¿Cómo carajo tu mujer te soporta? Me pregunto, asqueroso es el asunto Falta de higiene, mejor lo que ella te la siento Y con estas palabras concluyo, punto Que esta canción es pa' un par de cabrones juntos Que venga, que no se detenga Oye Si están pelados Vamos a tirarle al nene Socio, yo no tengo la culpa de su escocote Que sus discos no vendan Que sus shows no sean emocionantes Que venga, que no se detenga Si no tienen pauta Vamos a tirarle al nene Que no suenan Vamos a tirarle al nene Pa' qué Pa' que te peguen Pa' qué Pa' que te peguen Ey Siganme tirando Que yo seguiré viajando el mundo Y llenando poliseos Sin un disco Yo creo que esa es la frase que les duele a ustedes Al caja en el par La maravilla Au Que más Oye Para mí es un placer Que algunos de ustedes tienen un talento tan grande Que quieren pasarme el rol O lo que quiere decir que quieren ser como yo O mejor Para mí es un honor servirles de inspiración Oye, yo soy la maravilla No te equivoques Contesto cuando me des la gana Yo sí me doy ese lujo porque En el mundo hay muchos chavos que recoger Yo no sé si tú me sigues Horizontes que tú jamás vas a pisar Ya estás viendo Muchos de ustedes ya están pasados Al can y el pa' Mi respeto a quien se lo merece Ahora que te quiero decir Ey Capitán América Cabrón Nelly el alma secreta Tiny Las fucking verdaderas amenazas de esta pendeja A nosotros nos dicen los revolucionarios El maravilloso El maravilloso Austin Lamarapish El nuevo cachorro de Una manada en la cual Yo soy Simba Mejor quédate jugando Xbox Halo y esa pendeja Que yo no tengo tiempo pa' eso El calendario está lleno Santa Claus Santa Claus pa' ti cabrón Va a tener party ahora las navidades Es bien Yo soy Santa Claus pa' mucho Jingle bell Jingle bell Jingle bell No te ve Jaja Más na' En verdad Flow factory Artillery La maravilla coming soon Cuando sea Si no nos vamos de regalo pa' el pueblo Porque muchos podrán parar mi carrera Pero no mi voz ¿Me sigue? Yo soy el fenómeno El fenómeno A mí nadie va a pararme socio Me sigue Ya en verdad En verdad Ya tú sabes Fuck Fuckin' Arcángel Va Prrra Prrra Mi letra está cabrona también Lo que quiere decir que Si yo escribo lo mío Yo le meto violento también Vamos a respetarlo porque Yo escribo violento O sea que Yo soy el más que escribe No, no, no puede ser No puede ser No puede ser Lo que yo canto Me queda cabrón a mí Le queda cabrón a todo el mundo ¿Sabes lo que te digo? Cantantes que no tengan flow Comunícanse al número de Flow Factory Lo voy a decir aquí en verdad 787-257-8393 Cantantes sin flow Que quieran letra También tengo Porque lo mío Me queda bien a mí Y a todo el mundo Tranquilo que yo los coacheo también Los llevo al estudio Y los pongo a cantar como es Todo eso va en el package De compositor Me sigue Era Nelly en verdad Bye bye Prrra Artillery Las fucking verdaderas amenazas De esta pendeja Para más Para más Un saludo Solo Para más De esta pendeja No Para más De esta pendeja La aspetja Gracias por ver el video.